de nosotros entrar a las bullas del día, vamos a ver lo que nos dijo nuestro amigo y compañero Yerjan la Antigua. ¿Estamos ready ahí? Vamos a ver. Un comunicador de aquí, pero evidentemente con muy poca información y con muy poco conocimiento y me excusa que te lo diga hermano, pero para que no te pases de la raya, porque tú perteneces a una empresa de mucho prestigio y tú tirando el nombre de la empresa por el suelo como comunicador sin conocer la historia. ¿Te gustaría a ti que te acusen de violación y que te den 60 palos en lo que tú llegas al cuartel, en lo que se investiga, o que te acusen de robo como pasó con un taxista, que le dieron 40 palos y después resultó que fue una equivocación y quién le ¿Entendí? No te alargo ahí, pónganlo completo por favor para que la gente vea. O pónganlo de retorno del principio para que no entendés. Desde el principio. Repítelo, repítelo. Por favor, para que la gente entienda. Pensa que Néstor fue un comunicador de aquí, pero evidentemente con muy poca información y con muy poco conocimiento, y me excusa que te lo diga hermano, pero para que no te pases de la raya, porque tú perteneces a una empresa de mucho prestigio y tú tirando el nombre de la empresa por el suelo como comunicador, sin conocer la historia. ¿Te gustaría a ti que te acusen de violación y que te den 60 palos en lo que tú llegas al cuartel, en lo que se investiga, o que te acusen de robo como pasó con un taxista, que le dieron 40 palos? Señores, ahí está nuestro amigo y compañero, aparte de compañero, mi amigo Yelian Antigua, que me dice ignorante, me falta el respeto en público, porque yo le comenté en su Facebook personal que él puso la publicación del tóxico diciendo, y está en lo legal, diciendo que no se puede tomar esa represalia que todo el tóxico tomó con el ladrón. Está bien, yo me disculpo a todos mis seguidores porque yo soy una figura pública y soy un ejemplo, en San Francisco de Macorís y el país, yo le pido disculpas a todos mis seguidores y le pido disculpas a la empresa teleoperadora de Telenor, mi casa, la que me dio la oportunidad, le pido disculpas si le he faltado. Pero ese comentario yo le puse, tenían que darle un tiro en forma de chercha, de jocosidad. Y de buen dominicano. Y de buen dominicano. Cuando le roban. Al comentario de Yerian, a la publicación. En las redes, no en ninguna red de Telenor, en las redes de nuestro hermano Yerian. ¿Qué pasa? Que él dijo que era un experimento social o algo, pero no estuvo bien la manera de usted corregirme en público, porque aparte de ser compañero, antes de yo entrar aquí, usted y yo éramos amigos. Antes de entrar aquí a Telenor. No sé por qué mencionó a Telenor, porque yo en ningún momento ni le comenté a las páginas de Telenor, ni le etiqueté, ni la mencioné tampoco. No sé por qué él se basa en que yo tiré a Telenor por el suelo. Si usted es mi amigo, yo he estado mal y Angel me llama y me aconseja. Yo he estado mal y amable, me llama y me aconseja privado. Yo he estado mal y el flaco, el men, me dice, men, no es así. Villalona también, no, no es así. Porque eso es lo que hacen los amigos. Pero no usted faltar, me respeto, en público. Le faltó a mi amistad con usted. Porque siempre le he comentado en todos sus posts. Y parece que a este le dolió mucho y quiso humillarme y maltratarme en público. Yo le pido disculpas a mis seguidores porque no debo manejarme así, soy una figura, y soy una figura de esta teleoperadora. Y le pido disculpas a mis seguidores porque no puedo incitar a la violencia, porque eso no es bueno. Pero usted debe entender que a mí se me han metido dos veces a mi casa. Me han llevado mi dinero, han llevado el dinero de mi esposa. Y nadie hace nada, el otro día están sueltos. Yo tengo una imagen ahí, el último que se entró a mi casa. ¿Está listo ahí? Más adelante lo vamos a colocar. El cual yo siento ira, como dominicano al fin, cuando se me entra a mi casa, yo durmiendo, mis hijos ahí. Y llevarse con lo que el sudor que todo el mundo sabe que yo trabajo, llevarse mi dinero. Entonces, por ese comentario me crucificó Yerlán Antigua, que yo lo tenía en un espacio especial como amigo, en Chercha, en Valle, en Jocosidad, lo que me caracteriza como joven y lo que me ha llevado a donde yo estoy. Vamos a ver esta foto. Este joven se metió a mi casa en hora de la madrugada, hace varios meses. Usted no escuchó que yo le di un palo, que yo le di un tiro. Y se lo ha ganado. Pero lo apresan y lo sueltan. Entonces, yo tengo derecho a respetar la opinión de todo el mundo. También respeten la mía. Vuelvo y me disculpo con todos mis seguidores, que no puedo incitar a la violencia, pero estoy harto de los ladrones. Yo soy un infeliz. A mí, si se me pierden 100 pesos, se me daña el mes, porque soy pobre. Entonces, no fue la manera de usted corregirme a mí en público y de usted querer mezclar la empresa con lo que nada tiene que ver. Me hacía extraño. Usted sabe que somos suyos. Y no debió hacerlo así. Debió llamarme y decir, mira, no está bien. Como yo estoy empezando en los medios, usted debió corregirme personal. Mira, líder, como usted lo ha hecho. No, esto no es así, esto no es así. Pero no estuvo bien. Vámonos.